Meriluz Hernández López, Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Santander. La iniciativa de Motivarte está dirigida a nuestros artistas del Departamento de Santander, de los 87 municipios, de las 7 provincias, para apoyarlos en todas sus iniciativas creativas, en todos los proyectos que como artistas del Departamento tienen ellos para mostrar al país y para mostrar a Santander para el mundo. Tenemos todas las líneas, un proyecto que supera los 1.200 millones de pesos, tenemos la línea de teatro, de literatura, de música, de danza, artes visuales, audiovisuales y hoy incluimos la Economía Naranja, que es un árbol a nivel nacional y que está teniendo una acogida importante para la muestra de los proyectos de todos los que son emprendedores en el Departamento de Santander. Iniciamos las inscripciones desde el 20 de abril y vamos hasta el 21 de mayo del año 2021. Esperamos que todos nuestros artistas se inscriban en nuestras plataformas para que puedan acceder a esta premiación. Con esta iniciativa de Motivarte, el Gobierno de Siempre Santander apoyará 162 propuestas que serán evaluadas por personal idóneo en cada una de las áreas, altamente calificados para poder escoger los mejores premios. No te lo pierdas, Artista Santanderiano, nuestros gestores y creadores, en un solo eje, por el Gobierno de Siempre Santander y mostraremos a Santander para el mundo.